Es una noticia en desarrollo, no hay información, continúa llegando, pero imagínense que era un día normal para los residentes de Long Island cuando de repente el tráfico se detuvo y el pánico se apoderó de todos. Una mujer apuntaba hacia los carros con un arma y también hacia ella misma. Oficiales de la policía estaban en la escena y aquí está lo que ocurrió. Imágenes impactantes. Una mujer apuntaba con una pistola hacia conductores al cruzar por una intersección en el condado de Nassau en Nueva York, cuando un carro policial choca contra ella para detenerla. La mujer de 33 años cayó al piso y otros oficiales corrieron hacia ella para retenerla y quitarle el arma semiautomática. Es una pistola cargada que está moviendo en el tráfico apuntando a las personas que tienen a sus hijos y sus familias en el auto, dijo el comisionado del departamento de policías Patrick Ryder. Además, en una parte del video que se ha viralizado, la mujer se apunta a sí misma con el arma. Según las autoridades, logró disparar una vez al aire, pero hasta el momento no hay indicios de que alguien haya salido herido. En conferencia de prensa, el comisionado Ryder aplaudió la labor de sus oficiales. Hicieron un trabajo extraordinario, se enfrentaron a una fuerza física letal contra civiles y ellos mismos y usaron su vehículo para detener la amenaza, dijo. Además, explicó que otra opción que tenían era disparar contra la mujer, pero que eligieron esta vía alternativa. Tras ser esposada, la mujer fue llevada al hospital para tratar sus heridas y el policía que conducía el auto también está siendo tratado por trauma. Aún no han revelado sus identidades ni lo que ocasionó este incidente, pero ya nos comunicamos con el departamento de la policía del condado para recibir más información sobre, Vanessa, si habrán cargos contra la mujer y también sobre qué va a pasar con ese oficial que iba conduciendo el carro. Claro, también evaluar su salud mental, ¿no? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.